Las teclas de este piano que han sonado ya una vez en nuestro programa esta mañana con especial brillantez y con especial maestría van a volver a hacerlo y las blancas y las negras se van a llenar una vez más de la habilidad y de la sensibilidad de unas manos que tan sólo tienen 17 años pero que ya llevan 11 impulsando fuerzas y sueños y poesías con gran capacidad de composición por otra parte pero ustedes todavía no saben cómo se llama este joven maestro que esta mañana nos acompaña se llama Manolo Carrasco y hace poco tiempo que regresó de México allí algo le debió impresionar, el caso es que decidió no solamente que el piano lo fuera como tal y ya lo ha demostrado, sino que además el piano pensó que tenía la capacidad de convertirse en un arpa y con este tema que ahora les va a interpretar él solo a su piano lo va a demostrar Manolo, cuando tú quieras 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!